Hola chicos, ¿cómo le va? Hoy estamos en un nuevo vídeo, que hoy estamos junto a ajedrez en chess.com si quieren descarguenlo ustedes también, este hace las jugadas de mi amigo. Creo que juega muy bien, porque no sé cómo hacer para ganarlo, vamos a probar cambiarle a Reina, si quiere, bueno no quiere y yo le cambio a Reina. Y yo si dijera no le cambia, no me, yo no quisiera cambiarle. Pero hay que hacerlo, porque no somos malos. Hacemos así para también comerle al alfil, me va a hacer hack, madre mía. Tengo suerte que le puedo hacer hack. Eh, madre mía. Madre mía. Bueno, ya no sé lo que hacer. Y yo vendré. O tengo que salir con. Qué jugada más horrible que hice. Tendría que defenderlo con... Bueno, y yo me hago el roque para defenderme porque no hay nada más que haga. Me voy a comer el... Madre mía. Uf, 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 uf. No sé lo que hacer. Bueno. Me voy. ¿Hacemos así? No. 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 No puede ser. Bueno, abrimos por acá. Voy a tratar de ganarlo porque no sé cómo hacerlo. Es que... Es que está haciendo todo para ganarme. Uf, 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 uf. Madre mía, Willy. No soy Willy. Me voy. No sé dónde ir porque donde vaya me va a comer. Entonces... Debo venir para acá. Sí, porque no hay más otro lugar que pueda ir. Y me come todo ya. Ya me está comiendo todo. Lo que... Lo que tengo... Es que no tengo nada para defenderme, madre mía. Bueno. Nos quedamos con... Nos quedamos con este peón y vamos a ir para adelante. Nada más nos queda eso, eh. Seguimos para adelante. Y yo quiero hacer un peón al paso, pero... Es que no puedo yo. Debe hacerme algo muy bueno que yo no pueda defender. Pero voy a hacer esto para... A ver si puedo matarlo. Bueno, matarlo no. Hacer todo para que pierda. Chicos, le hice algo tan bueno que no saben más qué hacer, madre mía. No sé lo que hacer, yo no sé lo que hacer. Me da la mano y tengo que venir a tu casa para vivir, vivir. Yo sé lo que estoy haciendo. Ella lo sabía y ella lo tenía en mente. Bueno, lo comemos. Él me come a mí, yo lo como a él. Me hace jaque. Mato. Bueno, ya está, perdimos. Uf, uf, uf. La jugada mala que hice, eh. Fiel o Saman. Madre mía. Bueno, ahora vamos a tratar de ganar, es que no sé por qué perdí. Estoy jugando peor. Ay, madre mía. Lo comemos. Me coba con el peón. Está jugando malo si así. Es que ya sé lo que lo que me quiere hacer es uno de los pasos más viejos. Perdón, es que estoy un poco refriado. Tengo mucha tos. Madre mía, Willy. Me decimos tanto Willy, que nos convertimos en Willy. Bueno, yo no soy Willyrex, porque no me gusta él, como en persona no me gusta. hay que disfrutar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Madre mía, ponemos esto aquí, a ver qué va a hacer, no, no me va a dejar de hacer nada, ya que él me quiere matar. La madre, no sé a dónde ir, mejor lo que más este caball, este peón, no, lo tenía que decir para que me coma. Uy, 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 es que hizo una mala jugada, que fue muy, muy, muy demasiado mala, y ahora me quiero comer la reina, ay la madre. Me quieres hacer todo. A ver si va a entender si me puede comer. Chicos, en verdad no sé lo que hacer, porque es que tengo todo defendido, no tengo con qué salir. Bueno, salimos con este aquí. No tengo otra jugada que piense. Si pienso otra, me la juego. A ver. ¿Qué va a hacer? What? No entendí nada de lo que hizo, pero para mí, solo si pienso por mí, es una buena jugada. Lo vemos acá, así tenemos más tiempo de hacer cosas. No se dio cuenta. No se dio cuenta. Vamos, chicos. Vamos. Voy a ver. Ahora sí que lo podemos ganar con todo, con todo, madre mía. Así hay que hacerlo. Toma. Puede ser que ganemos esta partida Madre mía Tengo que sacarlo Por acá, vamos por acá para no dejarlo pasar Porque si lo dejamos No lo vi No lo vi Vamos por acá Hacemos todo para ganar No, vamos Le hago un mojoque Pero yo no se como hacer para Que ¿Cómo se dice? Para que me deje Que me deje llamarlo Pero Todavía hay un truco Que todavía no lo probé Quiero ponerle el peón Del lado izquierdo Para poder entrar en el lugar de la reina Abrimos con este peón Y después Con el alfil Vamos abajo En En C1 C8 Digo Bueno Le comemos al principio Como yo sé Debe Debe comernos Él También a nosotros Ellos C8 C9 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 C10 ¿Qué? ¿Quién no me come? ¿Qué? Uf, no sé. Mejor, mejor hacemos esto. ¿Quién no me come? ¿Puedo ponerla a rey, no? Oh, como me molesta Me re molesta Pero re Tengo miedo del Dile al fin que me pudo hacer en cualquier momento cualquier cosa Mejor lo ponemos aquí Me come la torre y yo le como a él y pierdo la partida creo que Tiene dos caballos, eso es lo que me molesta Vamos a comer todo Y vamos a ir para adelante con los peones Yo quiero ir para adelante porque Es que con los peones puedes ganar la partida Haciéndote reinas No quiero que se cancele Yo quiero ganar Si se cancela Yo no gano Se termina toda la partida Chicos, puede ser que ganemos ¿Estáis rindiéndote? Bueno chicos, se rindió Y con esto Terminamos El video Otro día Puede ser que saquemos otro video Y lo metamos a Youtube Bueno chicos Adiós Nos vemos a la próxima Adiós